Todos formemos parte de lo que va a significar esta campaña, involucrarnos, formar parte de ello, no solamente dejar la tarea de nuestras autoridades. Bueno, ese es el tema que vamos a abordar justamente, la campaña de lucha contra el dengue, y para ello quiero dar la más cordial bienvenida a la licenciada Erika Peralta, jefa de la Unidad de Gestión de Riesgo de Alcaldía, y también a la licenciada Rodolmio Rojas, de la Secretaría de Desarrollo Humano. A ambas, muy buenos días, y gracias por estar acá, y este tema en sí, conversamos en esta Cámara, de verdad, se necesita tomar conciencia para que sea un éxito lo que piensan realizar. Sí, muy buenos días, agradecer primeramente por este espacio que tenemos aquí en UNITEL, y ayer se ha tenido una reunión de coordinación ya para ultimar los detalles, esta campaña se realizará el día sábado, durante horas de la mañana, y lo que corresponde del día, están participando dentro de nuestro Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, está nuestra Dirección Municipal de Salud a la cabeza, está Senasur, está aquí lo que es gestión de riesgo, estará también apoyándonos parques y jardines, estará seguridad ciudadana, todo esto para cumplir lo que es prevención, lo que es la limpieza, como le están denominando la campaña del día de hoy, esto ya se hacen sostenidos reuniones con los presidentes de barrio, de las OTB, tienen conocimientos, están también con toda la colaboración, predisposición para colaborar dentro de sus barrios, está el CEDESPAMDO, y está lo que es el Ministerio de Salud, y también nos va a apoyar las Fuerzas Armadas con 50 concritos para lo que va a ser la limpieza. Son varias instituciones, Sí, son varias instituciones, porque queremos que se pueda llegar a todas las familias y cumplirlo con lo que es el objetivo de esta campaña de limpieza, entonces nosotros pedimos a toda la población que pueda colaborarnos en lo que es la limpieza, tanto de sus barrios. Vamos a desglosar, y esto es importante, porque vamos a desglosar para ver de qué manera usted, amigo o amiga que nos está viendo, puede formar parte de todo esto, pero enseguidita. Lic. Erika, bienvenida. Muy buenos días, gracias por el espacio, y a través de este medio poder llegar a toda la población. Bueno, perfecto, la Utilidad de Gestión de Riesgos presente también. A ver, un poquitito, entrar al tema justamente de lo que conversamos, este problema es bastante serio, la gente no lo está tomando en cuenta, o sea, de esa manera, por la magnitud de lo que se está teniendo, reitero en Santa Cruz, ustedes en Rivera Alto, bueno, prácticamente en todo el país, en Cochabamba también en el trópico, pero bueno, llegó el momento oportuno de que, de una u otra manera, hagamos algo, y ustedes están dando justamente inicio a lo que significa esta lucha, que tiene que ser tarea de todos, definitivamente. Sí, la verdad es que se tiene que trabajar en conjunto si queremos obtener buenos resultados, ¿no? La verdad es que nosotros como municipio estamos, pues, como cabeza principal, ¿no?, en esta campaña, junto con la Secretaría de Desarrollo Humano, que está a la cabeza a través de su director, y nosotros ya vamos a sostener reunión en las próximas horas, con todo lo que es la APJUV y toda la parte que corresponde, también, este, hemos querido hacer un llamado a todo lo que son las entidades financieras, puesto que ellos, han adquirido casas o terrenos, tal vez, de las personas que no han podido pagar, y se olvidan, y son los terrenos más amontados que hay. Entonces, también, ayer hicimos, este, énfasis en esto, para que también ellos forman parte de esto, ¿no? Y bueno, llamar a la población que empecemos a limpiar nuestros terrenos, nuestros canchones, tal vez nuestro, la mayoría de las personas que tienen. ¿Cómo se van a organizar en sí para este sábado? Le comento que estamos ya haciendo un cronograma, junto con la APJUV, para que a través de los presidentes de barrio, se coordine y se tenga, porque casa por casa es imposible casi llegar. Claro, pero es importante la parte de la organización como tal, para socializarla, y así involucremos al vecino o a la vecina, ¿no? Sí, por eso le digo, a través de los presidentes de barrio, se va a coordinar junto con ellos, para que se tenga un lugar específico, para que de ahí pasen las bolquetas y recojan toda la basura, todos los escombros, toda la chatarra. ¿Qué es lo que tienen que, bastante claro vamos a hacer, ¿qué es lo que tiene que sacar el vecino? ¿Hay algunas cosas que no? A ver, esa parte porque, informemos bien, para que el vecino sí, sea consciente, y aproveche esta oportunidad, de poder sacar, pero en base, ¿qué es lo que van a poder recoger? Esa sería la pregunta. Todo lo que haya, que llanta, todo lo que acumule agua, dentro de sus canchones, dentro de sus domicilios, ¿no? Quería informar a la población, que va a estar, este, organizado, como decía, con los 50 concretos, de las Fuerzas Armadas, estarán también, los funcionarios, de los seis centros de salud, cada uno con su área de influencia, ¿ya? Este, la parte de salud, lo que corresponde, se va a hacer cargo, de la parte educativa, va a ir, casa por casa, va a estar, concientizando a la población, que no tiene que, estar agua acumulada, agua parada, la limpieza, que se tiene que realizar, lo que es la parte, de los soldaditos, de las Fuerzas Armadas, van a estar, levantando, lo que es el registro, ya la familia, cada uno, ya tiene que realizar, la limpieza, de su puerta, para adentro, coordinar, con su presidente de barrio, a ver un punto, como lo manifestaba la licenciada, para llevar todo ahí, donde, recién va a venir, el camión, ahorita tenemos, nosotros también, igual, muchas otras, campañas que se han hecho, se quedaba basura, ¿no? Pero, ¿por qué? Es por la falta de movilidad, ahorita tenemos disponibles, son tres movilidades, dos de Senasur, y una de, parques y jardines, es donde el día de ayer, también, lo que es la parte del sede, es poco, Pero la parte del sede, hoy irá a tener las coordinaciones, para que, en lo que es, CETCAN, nos pueda, apoyar. Y también, había una idea, ayer, que, nos manifestaba aquí, la licenciada, que tal vez, pedir, ¿no? A los que son del transporte, del transporte que se tiene, puedan apoyarnos, ¿no? Porque, los empresarios privados, puedan apoyarnos, ¿no? Con los que tengan camiones grandes, volquetas, para que así podamos, porque, algunas empresas, ¿no? Sí, porque la ciudad es grande, y sabemos, que si el vecino, va a tomar conciencia, ¿no? Vamos a ver, tenemos que tomar conciencia, que está, este, como lo decía usted, en Santa Cruz, o en otros departamentos, estos casos, ya están, incontrolados, ¿no? Entonces, nosotros queremos, comenzar con esta campaña, pero también, dar a conocer, que depende de cada uno, de nosotros, la limpieza. Pero, tal vez, ¿esto va a ser solo sábado? No, van a haber otras fechas, ahorita vamos a, vamos a comenzar por el día sábado, y van a haber otras fechas también. O sea, que no es solamente este sábado. Sí, no es solo este sábado. Porque, imposible que lleguemos a todos. Vamos a arrancar, vamos a arrancar este sábado, conforme se vaya haciendo el recojo también, vamos a estar fortaleciendo también, y tocando más puertas también, para que podamos llegar, a todos los rincones de nuestra ciudad. Está bien, porque pueden surgir algunos problemas, algunos detalles, digamos así, que para lo posterior, en la próxima campaña, ya no se repitan, ¿no es cierto? Entonces, va a ser importante este sábado, para poder detectar, cuáles han sido las falencias, todo eso, y eso, bueno, ya para la próxima campaña que se tenga, pero tampoco, me imagino que hasta eso ya están organizados, ¿no? Ya deben tener fechas también, para que así sea continuo y constante, este tema de lucha contra eléctrico. Sí, se está coordinando, como le decía, con lo que se desnueve, participando el Ministerio de Salud, ¿no? Vamos a arrancar ahora el día sábado, terminaremos bien, como se dice, y ya se estará lanzando la próxima fecha, para ver también qué nos ha faltado, ¿no? Para poder mejorar también, ¿no? Entonces, pero ya tenemos que comenzar a trabajar, Puesto que el día, vamos a entrar a lo que son 24 barrios, ¿no? Son los 24 barrios, ¿qué barrios son? Son casos positivos, ¿no? Ayer nos dijeron que se tenía, a nivel departamental, 57 casos positivos, y a nivel solo de Cobija Municipal, tenemos 48 casos positivos. Los que tienen, ayer han dicho que es, los del área de influencia del Centro de Salud, Cobija, el Centro de Salud Mapajo, entre otros, ¿no? Que ya en el transcurso del día, lo que es la parte de salud del CDPAN, lo que maneja todo lo que es estadística, ya lo dará a conocer, ¿no? Estos son los casos, pero se va a entrar a lo que son 24 barrios, ¿no? Que son los que tienen casos positivos. Hoy día a las 9 de la mañana, se estará dando una conferencia de prensa, y ya se va a decir, Se va a anunciar. Sí, se va a anunciar ahí, previa coordinación, ya se ha coordinado con los, este, presidentes de cada barrio. Ah, eso es importante, la coordinación, es fundamental para que se pueda tener, el proceso. Lo que pasa es que en sede, en sí, ellos manejan, pues, su propia información, Entonces, ellos tienen ya la información de qué barrios son los que están siendo muy, muy, este, atacados, que tienen los focos ya de emergencia, como se puede decir. Entonces, pedimos la colaboración también de estos barrios, como 27 de junio, la amistad, primero de mayo, entonces, este, Mapajo, y nosotros pedimos a estos barrios que, por favor, este, se organicen, ¿no? Porque, como dice la Liza en Romy, El municipio tiene hasta cierta parte de facultad, ¿no? Pero también depende de cada vecino, de nosotros como personas, cuidar nuestra familia, ¿no? Este, limpiar, sacar todos los escombros, sacarlo a la calle, ya que el municipio pase y lo recoja, ¿no? Es importante socializar este tema de los 24 barrios, usted, bueno, se va a conocer más, enseguida nomás, a las 9, dice usted, pero eso sí que es importante para que así la gente de estos 24 barrios sepa de antemano que va a ocurrir esto el sábado, y que, bueno, pues, ya sepa qué es lo que tiene que hacer para que sea rápido y sea eficiente esta, esta campaña. Sí, sí, a las 9 de la mañana se estará dando a conocer cuáles son estos barrios que se va a ir, pero lo que tenemos conocimiento ahorita es los de área de influencia del Mapajo, del Cobija, ¿no? que incluso ya han iniciado, ¿no? Ellos han iniciado la semana pasada lo que es el Centro de Salud Mapajo, el Centro de Salud Cobija, ya ha iniciado también con un rastrillaje, han comenzado, ¿no? ellos, pero, este, pedirle, ¿no? a la población que esté atenta también, y a los vecinos también, ¿no? a los vecinos, a cada, a cada ciudadano, que también pongamos de nuestra parte, ¿no? pongamos de nuestra parte, como lo manifestábamos, como usted cuando estábamos, este, antes del programa, ¿no? Este, la limpieza, la limpieza de nuestros canchones, a veces, hay tapitas de Coca-Cola, ¿no? ver lo que hay, ¿no? Entonces, para poder también deshacerlo, porque eso ya es, eso de ir con agua parada, y eso se va a hacer, y decir, ¿no? que también se tiene conocimiento de que tenemos casos de niños también, ¿no? que están afectando a los niños, y muchas veces ahora también, una recomendación que nos decía ayer el director municipal de salud, es que acudamos, ¿no? Según los síntomas puedan acudir a su centro de salud. No automedicarse. Sí, no automedicarse, porque ahora también, este, lo que es el resfrío, ¿no? Hay los resfríos fuertes, entonces se dan otros medicamentos que no están indicados, ¿no? Y ahí ya viene lo que serían las hemorragias o las complicaciones, En vez de ayudarnos, todo lo contrario, ¿no? La automedicación nunca lleva a nada bueno, y en especial en el caso del dengue, porque el dengue es bien especial, no es nomás de tomar cualquier medicamento, por eso es que se sugiere siempre acudir inmediatamente al centro de salud. Sí. ¿No es cierto? Sí. Ya, a ver, ¿a qué hora comienza todo esto? Es importante. A partir de las 8 de la mañana, el día de sábado. Ya, pero 8 en punto, ¿no? No hora boliviana. No, 8 en punto, ya. Porque ya la parte de organización ya estará deje más temprano, pero eso sí, no pedirle a los vecinos, por favor, muchas veces en otras campañas que se han tenido, nos manifestaban el día de ayer, que a veces el vecino quiere que la persona que está tocando, que está haciendo lo que es la parte educativa o el registro, entra a sacarnos la basura de los patios. Y no es así. No. comunicar a la población, salud, parte educativa, fuerzas armadas, hacer lo que es la parte del registro, la familia, usted vecino, usted papá, mamá, hijo, la familia en su comunidad. sacar, coordinar con su presidente de barrio y sacar donde corresponde la basura. Ya a partir de las 9, 9 de la mañana ya estarán pasando lo que son los carros. Una vez que estén, no nos vamos a estar comunicando para que ya el funcionario, la persona que va a estar, va a recoger el punto específico para poder llevar la basura. Entonces, por favor, depende de cada uno de nosotros. la situación de que, ay, me dormí, por favor, pueden venir, o sea, volver de nuevo, hay que evitar eso, yo creo que también, para ganar tiempo. ¿Sabe qué es lo importante de esta campaña? Que como parte del municipio, todos los funcionarios van a estar presentes, todos los funcionarios de todo el municipio de Covija, van a estar presentes, van a estar colaborando en conjunto con todo lo que es las Fuerzas Armadas, el SEDE y demás, personas que nos van a estar colaborando. Entonces, como vuelvo a repetir, es tarea en conjunto, es tarea de todos los vecinos, como municipio también nosotros vamos a estar apoyándolo, pero esta es una campaña que tenemos que sacarla adelante, tenemos que salir adelante, porque es muy importante, el dengue está azotando bastante fuerte, y nosotros lo que queremos es hacer la prevención. Claro, prevenir antes que lamentar. Muy bien, agradecido de sobremanera, por habernos permitido conocer a detalle de lo que va a significar este sábado, a partir de las 8 de la mañana, son 24 barrios, más adelante también nosotros estaremos presentes con nuestras cámaras, y al mediodía vamos a reflejar todo lo importante que tiene esta campaña en sí. Muchas gracias una vez más, que tengan una hermosa jornada. Nos vamos rápidamente.